El País presenta Forlán, familia de campeones. Un libro imperdible de la familia uruguaya que escribió una historia inigualable en el fútbol mundial. Diego Forlán es el abanderado de un camino glorioso que inició su abuelo Juan Carlos Corazo y que continuó su padre y luego su hermano mayor. Cuatro biografías exclusivas, excelentes imágenes, anécdotas imperdibles y grandes recuerdos. Abuelo, padre e hijos. Una dinastía repleta de gloria. Intercontinental, Libertadores, Copa América, Campeonato Uruguayo y muchos títulos más. Forlán, familia de campeones. Pedilo en tu kiosco lunes 23 a solo 290 pesos.